En atención a la estrategia integral en contra de los delitos ambientales, personal de la Policía Ambiental y Ecológica para prevenir y evitar la explotación ilícita de flora silvestre, realizaron una importante incautación de subproductos maderables en realización de visitas a depósitos de comercialización de madera. Es así como en el procedimiento los profesionales de policía llegaron hasta la finca ubicada en la vereda Canadá, jurisdicción del municipio de Icononso, lugar donde personal de Policía Ambiental y Ecológica logran la incautación de tres unidades de madera de especie cedro, avaluados en 1.500.000 pesos, los cuales fueron incautados a una persona de 54 años por no tener los permisos correspondientes de la autoridad competente para ejercer esta actividad. La madera fue dejada a disposición de la autoridad, en este caso Cortolima.